...de sistema, pues no nos ocurre eso, mucho más, mucho más fácil. Por ejemplo, el vaso con esto de la coloración de fina, que lleva un friso de clavel, pues nosotros lo hacemos con el punta húmeda. ¿Qué hacemos? Se humedece la esponja y se deja dos días que se te cumpla. Para, como el vaso está dorado, para que cuando se pinche el clavel no chorrea agua. Pero está húmedo, o sea, van a dar clavel muchísimo más. De hecho, nosotros este año se lo hemos quitado para la semana siguiente y estaba el clavel espectacular, porque es que estaba conservado, conservado. Entonces, hoy en día con estas cosas es que podemos trabajar de otra manera humildemente. Es cierto que, según la cofradía, pues tiene una estructura creada. Hay que, por ejemplo, la finia sacónica la recubre con malla de plástico, de osperito, para que cuando, sobre todo para cuando es vaso que tiene que procesionar, ¿no? Es que los meneos luego en el vaso son complicados, ¿no? Tienen que tener una estructura en condiciones para soportarla, ¿no? Pero gracias a este tipo de inventos, la verdad es que hoy en día funcionan muy bien nuevos. Por ejemplo, antiguamente las orquídeas se tenían que poner las barras. Hoy en día ya se han inventado unos alargadores, que tienen unos cubitos de, no sé si era de grito, que tienen unos cubitos yo, los míos de mi hermandad, los ponos en viejo, que los pongo allí a hinchar con sus orquídeas. Y para las orquídeas se cortan una a una y luego las puedes pinchar una a una. Eso te permite hacer creaciones.